en el sanatorio de bancos seguros en observación. Un tercero fue derivado del Centro Nacional de Quemados porque sufrió lesiones de entidad. Y vamos a hablar sobre este incidente en particular, cómo ocurrió, pero también de los reclamos de seguridad que vienen reclamando justamente los trabajadores. Estamos con Gabriel Soto, el presidente de la agrupación de funcionarios de UTE. Buenos días, gracias por recibirnos, Gabriel. No, qué tal, muy buenos días y muchas gracias a ustedes por esta posibilidad de conversar un poco. Primero que nada, contanos cómo están los trabajadores. Bueno, en realidad nosotros seguimos en vilo a la espera del resultado de la evolución del compañero que está internado en el Senaque, compañero que estaba en el Banco de Seguros del Estado en el día de ayer fue dado de alta y obviamente continúa certificado pero ya desde su domicilio. Y un tercer trabajador que si bien no fue afectado directamente por la explosión, también se encuentra certificado por la situación absolutamente angustiante y de tensión que vivió. La situación del compañero crítica que tenemos acá, que es el compañero que está internado en el Senaque, bueno, por ahora sigue incambiada, el compañero tiene más del 50% de su cuerpo quemado, continúa, bueno, en coma farmacológico y bueno, estamos esperando que evolucione bien. Sabemos que en el tratamiento de este tipo de problemas y accidentes está en las mejores manos que puede estar acá en el Senaque. Bien, ¿cómo fue el accidente? Bueno, el accidente se produjo en la madrugada del día martes, del día lunes, perdón, y fue un accidente que durante trabajos que las brigadas de operación de redes de Montevideo estaban realizando para poder hacer algunas reparaciones sin, digamos, cortarle la luz a la gente, sin dejar a la gente sin luz. En ese conjunto de maniobras y tareas que se estaban haciendo, bueno, se produce un arco eléctrico en la red de 6.000 voltios, en la estación 32, ahí en Bernabé, River y Salto, y ese arco eléctrico produjo, bueno, temperaturas muy grandes, es un arco eléctrico, es como una gran soldadora eléctrica de 6.000 voltios que tira una nube de cobre fundido, pulverizado, que, bueno, alcanzó parcialmente a un compañero y quien estaba más de frente, más expuesto al arco, fue quien sufrió las quemaduras mayores, ¿no? Un compañero que se encontraba con absolutamente todos los implementos de seguridad, estaban realizando un trabajo que, si bien, todavía, obviamente, el informe técnico pasarán algunos días para tenerlo, un trabajo que estaba indicado, ordenado, y que normalmente se realiza de la forma que ellos la estaban realizando. Y que, bueno, nosotros ahí encontramos una cantidad de puntos para discutir y para conversar, porque entendemos que este tipo de cosas teníamos que discutirlas para que no nos vuelvan a pasar, ¿no? ¿Se podría haber evitado? El día de ayer tuvimos justamente una reunión con el más alto nivel, en UTE, a nivel de la Comisión Central de Seguridad del Trabajo, que tenemos bipartita entre la empresa y el sindicato. Y, bueno, digamos que no podemos decir que estamos conformes, porque vamos a estar conformes cuando Carlos se recupere, cuando salga de esta situación, pero en realidad se abordaron a soluciones y a resoluciones muy importantes. La primera cuestión es que, bueno, este tipo de tareas no se van a realizar más en las condiciones que ellos las realizaban. Y eso fue un acuerdo muy importante en el cual se van a buscar otros mecanismos para hacer exactamente este tipo de tareas, para minimizar la exposición. Por otro lado, también, si bien el compañero contaba con todos los implementos de seguridad, literalmente se prendió fuego. La ropa con la cual nosotros utilizamos no es una ropa que es anti-llama. Nos ha pasado varias veces y, bueno, en el día de ayer se toma la resolución de que ya se iniciaron los procesos internos en UTE, para que, bueno, todos los trabajadores que estamos expuestos a arcos eléctricos, a tareas de trabajos en las redes de media y alta tensión, vamos a tener la ropa anti-llama, producto justamente, producida por arco eléctrico. También se discuten muchas cosas, acá hay cuestiones de fondo. Las instalaciones con las cuales nosotros trabajamos, son instalaciones que están muy, muy desactualizadas. Son instalaciones que ya no, digamos que cuando se hacen nuevas, ya no se hacen de esta forma. Son tecnologías totalmente distintas, que tienen protocolos y sistemas de trabajo que garantizan muchísimo más la seguridad que esta instalación en la cual ellos estaban. Una instalación muy vieja, de muchos años, que el propio sistema, no es que haya fallado la instalación, sino que el sistema y la tecnología, el sistema de trabajo para esa tecnología es un sistema de trabajo que nos expone y nos expone muchísimo. Por lo tanto, a ver, también hay un plan de mejoras para esas estaciones, pero que sabemos que queda mucho camino por recorrer. Acá la falta de inversión, el mejora de la red en temas de seguridad, la red a nivel de todo el país, es muy crítica, ¿no? Y los trabajadores que estamos realizando esas tareas, estamos dispuestos... Gabriel, o sea, no es un problema de la gestión, sino es un problema económico el tema de solucionar los trajes, lo que venías diciendo, solucionar el tema de las estaciones. Lo que se necesita es una inversión. A ver, sí, no, es una inversión muy importante y no nos olvidemos que nosotros venimos con un plan de recortes muy duro que se ha aplicado en la UTE, donde cada cambio, cada mejoría nos ha costado muchísimo, nos ha costado muchísimo. A esto se le suma el poquísimo personal que hay trabajando, que eso también hay una sobrecarga, en tareas que no son tareas sencillas y que creo que a veces es difícil de explicar, pero los niveles de exposición de quienes realizamos las tareas de brigadas, operando la red de media tensión y de alta tensión, son niveles que producen estrés altísimo, donde tenés que tener realmente mucho aplomo al momento de realizar la tarea y todas las condiciones de trabajo producto de la falta de inversiones. El poquísimo personal que hay, que hace una sobrecarga mucho más de lo que debería ser de las tareas para los compañeros y terminas poniéndote muchísimo más. La gestión, a ver, es imposible no encontrar sensibilización frente a un accidente de esta característica. Nosotros venimos, si bien hemos mejorado muchísimo, venimos con una racha muy dura, muy difícil. El año pasado perdimos dos compañeros trabajando en las redes, este año hubo varios incidentes, varios accidentes con quemaduras leves o medianas y este es el primer accidente totalmente importante y también nos obliga a repensar una cantidad de cosas. Muchas veces, muchas veces, la planificación presupuestal, más cuando hay recortes arriba de la mesa, pone en segundo plano la seguridad y realmente eso es algo que no vamos a permitir nunca, ¿no? Nunca. Las condiciones de trabajo son lo primordial para un trabajador cuidar su salud, cuidar su vida, que vuelva sano a su casa. Que la familia sepa que ese trabajador está expuesto a los riesgos que está, pero tiene determinada cobertura para poder volver sano a su casa, para nosotros es lo más importante. Gabriel Soto, muchísimas gracias por este móvil. Muchas gracias a ustedes y primero que nada quiero agradecer toda la solidaridad que hemos recibido de parte de sindicatos, organizaciones, de la prensa, hemos recibido mucha solidaridad y bueno, esperamos ansiosos de que la mejoría de Carlos pueda ser un hecho y poder pensar esto, aprender de esto y ya con un compañero que pueda salir de este estado de riesgo y crítico que está ahora. Tal cual, lo deseamos desde acá también a las órdenes. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego.